Bueno, a las 8 de la mañana, 20 minutos, la Fiscalía pide privación definitiva a 113 bienes de socios de Barralaga. Así lo solicitaron ante el juez competente de privación definitiva de dominio sobre los 113 bienes muebles e inmuebles, propiedad de un socio de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del exoficial Jorge Alberto Barralaga Hernández, este último condenado por lavado de activos. Los bienes se aseguraron en noviembre pasado por parte del Ministerio Público en el marco de la denominada Operación Perseo II en el departamento de Atlántida.